muy buenas gentes de youtube estamos aquí para hacer un análisis de una partida de beryl con brand vale estamos analizando al campeón de estos worlds que es el support vale sería brand sabemos que en la final piqueo himmerdinger que es un poco parecido a brand por tema de daños después también piqueo bardo también piqueo en alguna fase interesante un cilio bastante interesante así que vamos a ver un poco de esto como siempre os digo tenéis el link de las en la descripción del vídeo original vale así que si os apetece ver esta partida si mis comentarios lo tenéis por ahí también vale vemos que empieza con un cometa arcano y vamos a ver un poquito cuál va a ser la idea de juego de beryl no primero vemos controló un poco el río va por mí intentando porque era un poco empieza con la q y vamos a ver un poquito que hace en tema de runas va con cometa arcano vamos a mirarlo por aquí un poquito aquí cometa arcano capa de nimbo concentración absoluta pero láser el destello gestic galletas 2 de daño y una de armadura vale después se maximiza la la q después se maximiza la e y por último w digámoslo así así que vamos a ir un poquito para adelante y vamos a ir empezando a ver esto no vale importante si ellos te invaden por esta zona si tomas estar gusto antes tienes ventaja porque podéis pillarlos la pregunta es si ganan civil branda nivel 1 que la verdad es que yo creo que a partir de el nivel 2 o así empiezan a ser bastante interesantes no lo que sí que se puede añadir es que si fijáis ya cargó con dos cargas la daga dentada por el tema de pegarle a los enemigos que eso es bastante clave cuando eres su porque saber cargar muy rápido el ítem de support de manera que antes tienes el el propio objeto aquí ya tuvo que gastar flash hasta aprender queda muy poquita vida él el bike así que vamos a ver un poco qué va a pasar vale sería por con todo el país no consigue dar a nadie w de caixa realmente en ese tipo de líneas es mi clave que tanto brand como civil pegan al mismo porque tienen opciones de poder llevarse a uno mínimo en ese caso no yo creo que a partir de ahora ya con la siguiente habilidad que es la e ya ya vemos que es para meter el esto un rápido vale flash geste aplicando capa de nimbo que básicamente es la idea si no no te pillarías geste con nimbo y es otro tipo de opciones en las runas vale vale vamos a hablar un poquito de lo que viene siendo los enfrentamientos de en esta parte ya vemos un casante contra silas kindred contra wuko rice contra calica y sapay contra civil brand vale empezamos un poquito a hablar por tema de de top yo diría que el match up silas contra casante creo que se decide bastante más en ley porque creo que en el r y puede ser que casante es un poquito más fuerte pero lo que si las tiene es esa reducción de enfrentamientos sobre un personaje bastante fuerte después en el wuko rice contra kindred y akali yo diría que les falta un poquito de daño y que akali y kindred tienen más daño en early y eso puede perjudicar un poco al equipo rival lo que si raíz como siempre pusiera más rápido que akali por lo cual puede tener presión de miss para moverse antes que ella ahora bien pueden pasar cosas interesantes como por ejemplo que la akali consiga rotar mejor que él que el raíz y ahí gane la partida no importante saber también que la daga de hechicero también es un ítem que a fin de cuentas bueno y aquí consigue la kill muy bien ha hecho además si fijáis esto es bastante clave vemos que se está tirando el pai con mucha diferencia respecto a la caixa caixa con todos estos miles de aquí no puedo tirar w de primeras así que vamos a ver un poquito que pasa aquí básicamente si os fijáis estos dos pueden pegarlo muy fácil a este de manera que éste aún no puede llegar a pegarle al brown que es el que está haciendo focus spike y wukun está muy atrás aún así que ahí con el focus adecuado ya vemos que el país va a estallar a fin de cuentas y ahora lo único que tiene que hacer es irse para atrás se va a morir beryl aquí de manera que la de carry básicamente puedes sobrevivir de manera que es el movimiento adecuado no para un support así que ya vemos pía una kill no pasa nada al final se muere no es kill para ninguno de los dos adcarry sino que para el google aún por encima ahora llega kindred está la caixa muy poquita vida de manera que va a ser kill seguramente incluso doble puede ser yo creo que va a ser doble y se por ceder esa kill de brand vale y vamos a ver un poquito aquí que va a pasar vemos que hace él es un directo que es meter eco y después meter w cuando ya está con ese cc no vemos un poquito las mecánicas que son bastante claves ahí buen movimiento casi se va de la e de pike que al final la clave esto ya va a llegar siempre hacia un lado la e de pike porque hacia atrás excepto que estés en el inicio es bastante difícil que puedas aguantar no aquí lo que le está haciendo el brand al al raíz es muy fácil si os fijáis aquí los minions es muy difícil que lo pueda pushar a calli de manera que llega brand nos deja un toque a calli con una q creo que si lleva los hechiceros de esta manera y aprovecha también a pokear al pike vale digo al pike al raíz de manera que ahora pues tan fácil como que ya veis a calli ahora mismo y tiene la presión de medio y esto da opción a poder invadir la opción a poder a fin de cuentas hacerse el rey que seguramente sea el objetivo principal del equipo no y vemos que ya son tres contra tres y tienen que ir para atrás están ganando un daño porque tuvieron que comerse mucho daño del brand solamente para poder pushar no y aquí básicamente lo que está haciendo brand es ayudarle a quien a poder pushar este campamento de manera que vemos que ahí entra muy buena la cali bomba de humo si no se mueve bien vale no tiene último por lo cual es bastante difícil que puedan hacer bien la pelea esta pelea se hace al level 6 y es es win porque consiguieron la presión antes por cual conseguirían el level 6 de manera que ellos solamente tendrían al level 5 y casi otra vez consigue el cc en directo ya veis que se pueden fallar las habilidades con brand no es obligatorio acertar todo en el lol solamente hay que utilizarlo de manera que zonees y ya veis al final pike tuvo que ir para atrás otra vez otra placa más para la sivir que eso es muy positivo no aquí muy importante zonear tienen visión de la zona y ahora sabemos que la kindred pues seguramente va a tener tendencia a hacerse el cangrejo que queda por aquí por lo cual puede dejar un work por ahí seguramente él ver y pero tampoco es demasiado clave no tampoco hay que olvidarse que quien eres un personaje normal y corriente también si va hacia ciertas zonas a conseguir farmeo de manera que no no puede va a morirse igualmente no vale consigue hacer el geste ulti del raíz muy buen dogeo de la e de pike y ahora llega por allá cali vale nivel 7 va a ser kill vamos a ver ahora que hace la calle que donde está aguantando contra el raíz lo más normal es eso que rote antes el raíz por eso tienen cierta ventaja y aquí lo que vemos es país directo por raíz solamente para zonear lo que no puede escaparse le corta el back sabe que no tiene mucho maná va a ir directo a drake ahora la kindred hay que tener mucho cuidado ahora es bastante importante que no se coma el cc y al final doble cc y parece que va a terminar zafando con muy poquita vida y ahora tiene que va a quedar obligatoriamente así que vuelve para base bueno vuelve para base vuelve para línea y ahora sabes que está por ahí el pike de manera que tienes que tener mucho cuidado se tiran los dos y skill seguramente no tiene mucha opción en este tipo de de situaciones por eso es mi clave realmente siempre ir acompañado toda de carry porque siempre puedes hacer una mejor pelea con dos en vez de con uno y aquí vemos que el castante consigue esa killing early no me sorprende que no vaya con un ítem de corta curas teniendo en cuenta que si las mete mucho básico ya mayores tiene mucha curación pero bueno tampoco es que sea sumamente clave porque tampoco le vas a cortar la curación al si las lo que sí decir es que es mi clave que brand llega a level 6 porque yo creo que es donde consigue la ventaja de verdad y ahí está a level 6 y ahí es donde la línea realmente el equipo azul que se lleva una doble aquí brand porque hicieron malas cosas que se eran de ver ahí muy forzado justo llegaban los minions y al final justo llegó brand a level 6 que es donde destaca el personaje vale llega por ahí el heraldo empieza a poquear males también un poquito a vida vamos a ver qué pasa vale se muere silas heraldo fuera de p de akali para que no tiran vale se me termina muriendo igualmente ya se veía que iba a morir pero así por lo menos consiguen bueno intentaba doyar cosas para poder salir vivo de eso y hacer tiempo para que casante vuelva sin perderlo lo máximo posible no bueno vamos a ir un poquito más para adelante para mí ver él es uno de los supos más inteligentes de lo que hay en el juego a pesar de que pueda ser que se muera o que no gana la partida para mí siempre será uno de los mejores supos yo me acuerdo de una semifinal dan one ante uno y fue completamente increíble realmente estas partidas las decidieron tanto quería como como ver y le dice puede ver o lo recomiendo es la semifinal del año pasado y para mí ver y le es un genio ahí consiguen meter pasiva buenísima vale vamos a ver ahora sigue estallando las pasivas en esos puntos grandes completamente criminales ya vemos que empezó por el aire que es un ítem a fin de cuentas que lo que da ese slow ni siquiera va por un ítem de daño de primeras vale ni un liandri ni un abrazo de maníaco y nada por el estilo y lo que está haciendo es a fin de cuentas zonear ayudar a tirar esa primera torre y vamos a ver bueno segunda torre segunda torre ahora tiene que morse hacia mí y ahora obviamente pues salir hacia heraldo justo aparece por ahí la caixa gestello cc directo y se debería de morir la caixa aunque está pegando una burrada llega por ahí sigue zoneando sigue metiéndole los stuns vamos a ver que hace por aquí el buenísimo justo sale del rango de lo que viene siendo la del rango de visión de las plantas de manera que el si las normas normales que piense que vaya hacia la torre de todo así que muy buen movimiento por parte de ver el otro vez a pesar de que muera porque a fin de cuentas un support en bueno en alto velo termina muriendo porque tiene que hacer cosas de sacrificarse por ayudar al equipo a fin de cuentas ahora ya terminó su ítem que es el reina quebrada creo que te da de supervivencia tienes un escudo de manera que por ejemplo ahora te reduce el daño recibido y eso le viene muy bien a brown porque siempre le van a hacer focos así que buen ítem por ahí ya vemos que realmente ya solamente con el propio quemado de brand ya tiene daño suficiente tampoco hay que hacerse un abrazo demoníaco así de locos nada más empezar tampoco tiene un tancazo no de manera que haga falta a lo mejor hacerse un abrazo demoníaco pero bueno ya veis brand es un personaje que realmente mola mucho y ver y además lo está jugando bastante bien a pesar de que murió cinco veces pero bueno al final le dio mucha calma a cali que si puede ir con 141 minions es gracias al support vale importante en league of legends no siempre se trata de una rotación para matar sino para sacar una ventaja ya sea por el tema de presión o ese estilo de cosas no también si os fijáis siempre es si ayudó mis es para que mis consiga algo no es ayuda a mí es porque es mi permada de y le ayudo por eso no no ayuda a mí es porque sabe que veáis consigue la presión y en esos momentos si tú quieres hacerte de ley tienes que ayudar a presionar mislein vale igual que si quieres hacerte algo tienes que hacer ese tipo de cosas no aquí se mueve él igualmente pero ya veis bajo mucho a los enemigos da opción a su equipo seguramente a tirar torre y vamos a ver un poquito que hace ahora vemos que tiene un poco de corta curas y tiran heraldo en mis de manera que consiguiente la torre va a ser inhibidor y después de esto seguramente lo que van a plantear es no sé cuándo se lo siento objetivo pero bueno si deberían de seguir haciendo presión lateral porque es la clave realmente de la partida si haces una buena presión lateral ya cae todo ahora mismo vemos a cali con hidra voraz bastante sorprendente ya vemos que en corea ese tipo de cosas se llevan bien no es como en europa que vemos una cali hidra voraz y lo primero que hacemos es llamarle troll también te digo si al final hace las cosas bien pues es normal que que hagas la bull que tú quieras también te digo si no hace las cosas bien igual que bull lleves que es troll por trolear no digamos así vale vamos a ver qué hace ahora mismo brand seguramente esto es una de las peleas buenas para para él vemos que están todos bastante juntos y quiero ver cuándo va a tirar la última no la tiene amigo por eso no puede tirar aún no tiene vale muy buena cali que ahora mismo va muy muy fuerte y lo que está haciendo ahora mismo brand es porque ahora los que se desposicionan vale y vemos que aquí pierde bastante ventaja el equipo azul ahora mismo bueno el equipo azul el equipo rojo final acaba de dar un resultado interesante la cali pero bueno aún así da opción a nashor da opción a tirar seguramente torres inhibidor o lo que sea vale no sólo por aquí vale el gestello vale parece país por ahí vamos a ver qué hacen vale estoy teniendo cuidado con el lente reveladores ahí se termina muriendo el país antes de que pueda voltear seguramente le da para matarlo vale va que ya y vamos a ver qué compro de momento tiene reina quebrada rila y morelo y lucidez ya vemos que nos hace votos del hechicero de saludías para aplicar más los en área a fin de cuentas y aquí pues teniendo en cuenta que la civil está por esa zona está al final ayudando con el tema de la visión no más civil casante civil ahora mismo está un poquito más baja de vida lo que le hace falta es un poquito de robo de vida para mi gusto y termina safando muy bien la civil con la verdad y le hizo increíblemente bien le consiguieron vale pelea por el inhibidor vamos a ver ahora qué pasa están todos juntos una buena última y ahí es igual a ti para ganar vale vamos a ver son desesperando a que se quede bueno cuando lo tiro con ser aquí la tira a 15 la tira vale se tiró al que tiene el sonido no imagino bueno bueno está bien igualmente tiran inhibidor sin forzando a fin de cuentas lo que está haciendo es hacer muchísimo daño con el quemado está ayudando todo el equipo y con esto acaba la partida bueno con esto finalizo el vídeo espero que os haya gustado al final la clave de brand como estáis viendo es zonear al final es como gemerdinger vale pensarlo así y lo más importante es dar esa utilidad como los sitios no porque a fin de cuentas es lo que estuve buscando ver el todo el rato vale y con esto me despido espero que os haya gustado y nos vemos al próximo chao qué 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 qué